Tenemos una noticia de último minuto, el primer juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró improcedente la demanda de amparo presentada por el Presidente de la República, Pedro Castillo, por ser incompetente por razón de la función o grado para el conocimiento. Bueno, lo más probable es que se haya declarado improcedente porque la denuncia era una mazamorra absoluta. Había mezclado papas con camote de una manera espeluznante y creo que ayer lo glosamos suficientemente.